¿Cómo están todos? Mi nombre es Elisa. En el video de hoy les voy a enseñar 20 phrasal verbs o verbos frasales con la palabra out en inglés, así que quédense aquí mismo. Existen muchos verbos frasales con la palabra out en inglés. ¿Pero qué significa out? Out quiere decir fuera. Pero cuando lo usamos en combinación con un verbo, puede significar varias cosas. Creo que es más fácil explicarlo con ejemplos, así que empecemos con el primero. El primero es ask out. Ask quiere decir preguntar o pedir. To ask out, el verbo frasal to ask out, quiere decir invitar o pedirle a alguien que salga contigo en una cita. En un ejemplo, te podría preguntar, Did my brother ask you out? Did my brother ask you out? ¿Qué quiere decir? Mi hermano te invitó a salir. Te estoy preguntando, Did my brother ask you out? El siguiente es black out. Black out. Black, sabemos que quiere decir negro, pero to black out, quiere decir perder el conocimiento, momentáneamente. Perder la memoria por un momento. I blacked out when I heard about the accident. I blacked out when I heard about the accident. Perdí la memoria, todo se volvió negro cuando escuché sobre el accidente. Número tres. To break out. Break out. Break quiere decir romper. Break out quiere decir salir de algo. Cuando algo aparece o sucede repentinamente. Por ejemplo, podría decir, A fight broke out as soon as you left. Broke out es el pasado de break out. Broke es el pasado de break, ¿no? Entonces, A fight broke out as soon as you left. ¿Qué quiere decir? Una pelea comenzó apenas te fuiste. A fight broke out. Empezó repentinamente. En otro ejemplo, podríamos decir, They were caught trying to break out of jail. They were caught trying to break out of jail. Los pescaron tratando de escaparse de la cárcel. To break out of jail quiere decir escaparse de la cárcel. También podríamos usarlo de esta manera. When I'm stressed, I break out in a rash. When I'm stressed, Cuando estoy estresada, I break out in a rash. Cuando estoy estresada, me sale un sarpullido. Cuando se sale un sarpullido, o te salen granitos en la cara, es break out. Break out. Sale repentinamente de la nada. Y otro ejemplo, I want to break out of my daily routine. I want to break out of my daily routine. Quiero salir de mi rutina diaria. I want to break out of my daily routine. Número cuatro. Come out. Come out. Quiere decir, Darse a conocer. Hacerse público. O resultar. En un ejemplo, podríamos decir, The news about his affair came out just before the election. The news about his affair came out. Came out es el pasado de come out. Came es el pasado de come. The news about his affair came out just before the election. La noticia sobre su infidelidad salió justo antes de las elecciones. Típico. Siempre pasa. El próximo, Cross out. Cross out. To cross out. Quiere decir, Tachar. Rayar. Poner una línea sobre algo escrito. Cuando te equivocas. If you make a mistake, you can just cross it out. If you make a mistake, si cometes un error, you can just cross it out. Si cometes un error, puedes simplemente tacharlo. Poner una línea encima. Borrarlo. Próximo. To eat out. To eat out. Eat quiere decir comer. To eat out. Quiere decir salir a comer. I like to eat out at least once a week. I like to eat out at least once a week. Me gusta salir a comer at least once a week. Una vez por semana. El siguiente es To find out. To find out. Find quiere decir encontrar. Find out quiere decir descubrir o averiguar. When did you find out she was married? When did you find out she was married? Cuando descubriste que era casada? When did you find out she was married? Otro ejemplo. Find out if Sarah will come to the party. Find out if Sarah will come to the party. Averigua si Sarah vendrá a la fiesta. Find out if Sarah will come to the party. Find out. Averigua. Figure out. Figure out. Encontrar una solución. Descubrir. Figure out. You need to figure out how to solve your own problem. You need to figure out how to solve your own problems. Necesitas descubrir cómo resolver tus propios problemas. El siguiente. To get out. To get out. Quiere decir salir. Get out of my house. Get out of my house. Get out of my house. Sal de mi casa. I need to get out of here. I need to get out of here. I need to get out of here. Necesito salir de aquí. The news about Daniel got out very quickly. The news about Daniel got out very quickly. ¿Qué quiere decir esto? Las noticias sobre Daniel salieron muy rápido. The news got out very quickly. It got out very quickly. Número 10. Hand out. Hand out. Hand quiere decir mano. Hand out quiere decir distribuir. Como una profesora te puedo decir. Please hand out the reading materials to the students. Please hand out the reading materials to the students. Por favor, pasa los materiales de lectura a los estudiantes. Número 11. Kick out. Kick out. Kick quiere decir patear. Kick out. Quiere decir obligar a alguien a salir de un lugar. They may kick you out if you don't follow the rules. They may kick you out if you don't follow the rules. Pueden echarte si no sigues las reglas. You're going to get kicked out. Vas a lograr que te echen. Stand out. Stand out. Quiere decir sobresalir. Llamar la atención. His height makes him stand out in the crowd. His height. Su altura. His height. Makes him stand out. Lo hace sobresalir. In the crowd. In the crowd. En la multitud. Entre la multitud. His height makes him stand out in the crowd. What makes you stand out? What makes you stand out? ¿Qué es lo que te hace sobresalir? Número 13. Look out. Look out. Ser cuidadoso. Vigilante. Look quiere decir mirar. Look out. Ser cuidadoso. Ser vigilante. Look out. There's a car coming. Look out. There is a car coming. Cuidado. Viene un auto. Look out. Número 14. Pass out. Pass out. Quiere decir distribuir o desmayarse. Pass out. The teacher began to pass out the assignments at 9 a.m. The teacher began to pass out the assignment or the assignments at 9 a.m. El maestro empezó a pasar la tarea a las 9 de la mañana. O I don't feel very well. I think I'm going to pass out. I don't feel very well. I think I'm going to pass out. I don't feel very well. No me siento muy bien. I think I'm going to pass out. Creo que me voy a desmayar. Número 15. Pick out. Pick out. Escoger. Detectar. Let me help you pick out a dress. Let me help you pick out a dress. Deja que te ayude a escoger un vestido. I picked out his face among the crowd. I picked out his face among the crowd. Detecté su rostro. I picked out his face. Detecté su rostro among the crowd. Among the crowd. Entre la multitud. El próximo. Put out. Put out. Tiene varios significados. Quiere decir apagar un fuego. Help me put the fire out. Help me put the fire out. Ayúdame a apagar el fuego. No decimos turn the fire off. Decimos put the fire out. To put out también quiere decir publicar. The government put out a news brief to inform the public. The government put out a news brief to inform the public. El gobierno publicó un resumen de noticias para informar al público. Y put out también quiere decir ejercer. Como en esta oración. She put out a great amount of effort to get the job done on time. She put out a great amount of effort to get the job done on time. Ella hizo un esfuerzo considerable. Un gran esfuerzo para terminar el trabajo a tiempo. Y diecisiete. Sell out. Sell out. Quiere decir venderlo todo. Cuando ya no queda más. Todo ha sido vendido. Sell out. I can't get tickets to the concert. They were sold out. Sold out es el pasado de sell out. I can't get tickets to the concert. No puedo conseguir boletos para el concierto. They were sold out. Se acabaron. Los vendieron todos. Sold out. Y este. Sort out. Sort out. Quiere decir organizar o separar por clase o categoría. O también podemos usarlo para decir resolver. Podría decir. I need a professional to sort out my finances. I need a professional to sort out my finances. Necesito un profesional para ordenar mis finanzas. He's still trying to sort out his problems. He's still trying to sort out his problems. Él aún está tratando de resolver sus problemas. Y este. Take out. Take out. Quiere decir sacar. Remover. Don't forget to take out the trash on Friday. Don't forget to take out the trash on Friday. Or the garbage on Friday. Trash. Garbage. Basura. Don't forget to take out the trash on Friday. No olvides de sacar la basura el viernes. También usamos take out para hablar de llevar a alguien a una cita. Por ejemplo. He took me out to a fancy restaurant. He took me out to a fancy restaurant. Él me llevó a un restaurante elegante. Y finalmente. Try out. Try out. Quiere decir probar algo para ver si te gusta o si te queda bien. She can't wait to try out her new skates. She can't wait. She can't wait. Ella no puede esperar. To try out her new skates. Para probar sus patines nuevos. Try out. También es lo que hacemos cuando nos ponen a prueba para obtener un papel. Por ejemplo. He's going to try out for the soccer team. He's going to try out for the soccer team. Él va a probar para el equipo de fútbol. Va a jugar. Van a ver si juega bien. Y si juega bien, lo van a poner en el equipo. He's going to try out for the team. Si aprendieron por lo menos una palabra nueva en inglés y aún no se han suscrito, por favor les voy a pedir que lo hagan ahora mismo aquí abajo y nos vemos la próxima.